La Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo, la Educación y la Cultura agrupa a centenares de nicaragüenses radicados en Houston, Estados Unidos, para apoyar a sus compatriotas en ese país y también en Nicaragua. En tiempos de coronavirus, la comunidad de Nicas en Estados Unidos ha activado sus redes de solidaridad para asistir a las personas en mayor riesgo de vulnerabilidad. Y para conversar sobre este tema, nos acompaña Manuel Prado y Jonathan Duarte, directivos de Fudanek. Gracias Manuel y Jonathan por esta entrevista. Manuel, ¿cuáles son las condiciones de los migrantes nicaragüenses y exiliados políticos que no cuentan con garantías sociales en Estados Unidos? ¿Están siendo protegidos por las autoridades de gobierno ante la pandemia del coronavirus? Por falta de información, hay mucha confusión entre la población inmigrante nicaragüense aquí en el condado de Harris, en la ciudad de Houston. Lo que sí te puede decir es que el condado ha tomado medidas para que tengan la habilidad de tomarse sus exámenes de COVID-19 en varios sitios en la ciudad de Houston y alrededor, incluyendo 22 sitios donde uno puede manejar sin salirse de su carro para tomar el exámen, y 30 sitios que son oficinas o clínicas con el apoyo del gobierno central de los Estados Unidos. No hay cobro para los exámenes. En febrero, el gobierno federal de Estados Unidos había pasado una ley de carga estatal, y lo que dictaba esa ley es que si estabas en proceso migratorio y estabas recibiendo ayuda federal, podía perjudicar tu aplicación para la ciudadanía o la residencia. Por el tema de COVID-19, esa cláusula queda suspendida de la ley. Todo lo que es referente al COVID-19, sea examen o ayuda médica, no va a ser tomada en cuenta cuando llegue el momento de hacer tu aplicación de residencia de ciudadanía, que es algo muy importante. En la fundación donde vos sos presidente de la directiva, ¿han asistido a nicaragüenses que presentan síntomas o son casos sospechosos de coronavirus o que han sido contagiados por el coronavirus? Mira, Elmer, interesantemente hace un mes y medio hicimos una colecta aquí en la Funadec, y lo que hicimos fue que hicimos una colecta de zapatos, vibres, medicamentos, multivitaminas para enviar a Costa Rica, algo que hacemos dos o tres veces al año. De repente a la semana llega el COVID-19. Entonces lo que decidimos en la Funadec fue, en vez de tener todo guardado en una bodega, aplicarlo a los casos que estamos recibiendo. Si alguien nos llama y dice, mira, tenemos un caso que es una familia y no pueden trabajar, entonces preparamos unos paquetes de apoyo, hermanos, comida, con lo que se puede, unos vibres, unos primeros auxilios, y se los presentamos. Entonces cuando nos comunican con nosotros, puede ser por las redes sociales, en otras páginas que es Funadec.org, ¿verdad? O si nos llaman directamente, muchas veces ahí nos conectamos, nos comunicamos. Cada caso es un poco diferente, ¿verdad? Hay casos que son familias enteras y hay casos que son individuales. Depende del apoyo que están buscando, a veces le podemos apoyar inmediatamente, y si nosotros no podemos hacerlo directamente, buscamos a quién más entre la comunidad podemos apoyar. Jonathan, hace un par de semanas Funadec inició una campaña de prevención contra el coronavirus en la costa caribe de Nicaragua. Contanos un poco en qué consiste. Así es, hace un par de semanas Funadec, como organización, decidimos darle un apoyo a nuestros hermanos de la costa caribe nicaragüense, que históricamente han sido olvidados por gobiernos centrales, por donantes internacionales. Tristemente, es la realidad de la costa caribe. Y decidimos que íbamos a iniciar una campaña de educación y prevención de COVID-19. Trabajamos con algunos activistas en nuestra red, en la costa caribe, para que nos ayudaran a identificar a 200 de los ciudadanos más vulnerables de Bluefields. Ya cuando identificamos a esos ciudadanos, les compartimos kits de prevención de COVID-19 que contenían información educativa, guantes, mascarillas y alcohol gel. Fue un éxito total. Vimos que hay mucha necesidad en la costa caribe para ese tipo de ayuda. Entonces decidimos expandir el programa a Bilwi y Corn Island. En total, cuando terminemos el proyecto, van a ser 600 costeños nicaragüenses que han recibido ese apoyo. Estamos muy orgullosos de este proyecto y nos gustaría extenderlo a todo el territorio nacional. ¿Han tenido ustedes algún tipo de traba institucional? El gobierno de Nicaragua maneja con mucho hermetismo la información sobre la pandemia en Nicaragua y también ha impedido que otros actores sociales tomen medidas y acciones frente a la pandemia del coronavirus. ¿Cómo han llevado a ustedes a cabo esta iniciativa? Pues te cuento que ha sido bien difícil encontrar la materia prima, el alcohol gel, las mascarillas. Es más, tuvimos que dar a hacer las mascarillas por la cantidad y hemos pagado precios un poco caros para el alcohol gel. Obviamente no hay tiempo para mandar los insumos desde Estados Unidos. Entonces tenemos que comprarlo dentro del territorio nacional con nuestros contactos y activistas que tenemos. Pero en el momento de la ejecución del proyecto, de la campaña en terreno, ¿no han tenido ningún tipo de trabas por parte de las autoridades municipales, regionales? No, y yo creo que la razón por la cual no hemos tenido problemas es porque la gente está agradecida que alguien está haciendo algo por ello. El gobierno no está haciendo nada, entonces cuando llegan los CPC del barrio no van a decir, pues, esta organización nos está ayudando, ¿verdad? Lo que sí nos han dicho es que parte de los kits eran material educativo en forma de sticker que se podían pegar a casas y lugares céntricos de la ciudad. Y sí han habido casos donde ven los CPC y toman fotos de esos materiales educativos, pero lo interesante es que no los han arrancado, lo que significa, pues, que ellos en su corazoncito saben que es lo correcto para esa población. Manuel, ¿cómo ve la comunidad de nicaragüenses en Estados Unidos las acciones tomadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia? Mira, hermano, honestamente estamos sumamente preocupados. Sabemos que solo estamos contra el tiempo ahorita. El COVID-19 está dentro del territorio, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Y nos da pena a ver que somos el único gobierno en el mundo que está totalmente ignorando la prevención del COVID-19. Es lamentable, ¿verdad? Es que este COVID-19 no ha afectado a nosotros también. La diáspora no puede viajar a Nicaragua. La diáspora no puede mandar apoyo a Nicaragua. Ha llegado el paro nacional que siempre han tenido la dictadura, porque hasta los remeses van a estar afectados bien pronto. Estamos apoyando lo que podemos. Sabemos que bien pronto nos van a cortar muchos de los apoyos que hemos brindado, porque obviamente aquí también hay mucha pérdida de trabajo. Aquí también hay cuarentena. Aquí también en Estados Unidos no nos podemos movilizar como antes de hacer eventos, para hacer colectas. Entonces, mientras que se pueda, queremos aprovechar y lanzar nuestros granitos de apoyo, porque estamos viendo esto bastante preocupante. Jonathan, Estados Unidos es en este momento el epicentro de la pandemia del coronavirus en el mundo. ¿Qué lecciones podríamos aprender los nicaragüenses de los errores y de las buenas medidas que han tomado las autoridades de gobierno y la población en general en Estados Unidos? Creo que la lección que deberían aprender todos los ciudadanos en el mundo es hacer caso a la cuarentena. O nos metemos ahorita, nos recuerdamos y esperamos que baje y se aplane esta curva, o esto va a seguir pasando. Si no tomamos en serio la cuarentena, esto no va a terminar a corto plazo, se va a alargar. Entonces, creo que esa es la lección más importante que deberíamos de tomar en Nicaragua y en todo el mundo. En la ciudad de Houston y alrededor somos 5.4 millones, ¿verdad? Una población grande. De los 5.4 millones tenemos 5.700 casos de COVID-19. Entonces, estoy hablando del 0.00114 de la población. La cuarentena funciona. Este es el ejemplo que el mundo debe tomar. Es verdad, tenemos la cantidad de ciudadanos infectados, más grandes del mundo, más altos, pero comparado a la población total de los Estados Unidos, hermanos, eso es exitoso. Entonces, este es el ejemplo que le digo yo a la población nicaragüense. Hermanos y hermanas, resguáldense. Quédense en su casa, usen su máscara, ¿verdad? No se riesguen. Yo sé que ahorita Nicaragua está bien complicado, pero la cuarentena funciona. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nicaragua en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.